El Ejército de Chile destaca en Organización Internacional de Escuelas de Montaña. En la localidad de Jerico, en Vermont, Estados Unidos, tres integrantes de la Escuela de Montaña de Chile participaron en la 55 reunión de la Organización Internacional de Escuelas de Montaña, organización integrada por 18 países y centros de entrenamiento de la OTAN, en donde Chile comienza su proceso de incorporación como miembro permanente hacia el año 2026. Durante la instancia, los montañeses del Ejército de Chile participaron en reuniones de comandantes y comités técnicos para discutir la aplicabilidad de nuevos procedimientos respecto al combate en clima frío e invernal, así como también talleres prácticos para probar nuevos equipos y técnicas asociadas a este escenario. La delegación chilena expuso respecto a las experiencias en operaciones en alta montaña relacionado a actividades de control fronterizo, despliegue de patrulla de auxilio, rescates militares y preparación de las tropas de montaña en estos escenarios. De igual forma, se crearon instancias de conversaciones bilaterales con países amigos, tales como Estados Unidos, Francia y España, para intercambiar futuras propuestas de ejercicios y entrenamientos combinados entre tropas de montaña. Para el capitán Carlos Williams, quien representó a la institución en la reunión, calificó el evento como una gran oportunidad para obtener experiencias militares, debido a que este tipo de encuentros nos permite posicionarnos en una relevante organización internacional, resaltando el prestigio y capacidad de nuestras tropas de montaña. De igual forma, el sargento segundo Diego Uribe señaló que, fue una gran oportunidad para estrechar lazos con integrantes de las demás escuelas de montaña, algunas de vasta trayectoria como las de Italia, Francia y España, entre otras. Siempre con el objetivo de dar a conocer al resto del mundo nuestro ejército y la especialidad de montaña, la especialidad secundaria más antigua del ejército de Chile. La próxima versión del evento se llevará a cabo en el año 2024 y se realizará en Eslovenia, en Europa, evento en donde ya está confirmada la presencia de la escuela de montaña del ejército de Chile. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, que orgullo que la escuela de montaña del ejército de Chile esté representando a los chilenos en todo el mundo y que sean tan relevantes y tan importantes como para codearse con otras grandes escuelas de montaña como son las de Italia, Francia o España.